Viernes 16 de Agosto, Perico Rock Parte 3 en Ajaya Restopap Suburbios del Rock y Tranquila Vieja y el mejor homenaje a Divididos, Papos Blues, La Renga, Gardelitos y muchas bandas más Viernes 16 de Agosto, Perico Rock Parte 3, Entrada Libre Divididos, Papos Blues, La Renga, La Render Dandid Pluto